Hola hola, queridos amigos, ¿Cómo están? ¿Cá están bien solos? ¡A busca! Saludos felinos, un saludo ¿Cómo les ha pasado? Bueno, este día venimos aquí al Salón Santos de Piela unos bolitos y pisajas Vamos iniciando por la gran gran misión por lo que hemos grabado videos pero vamos a seguir subiendo videos y seguimos trabajando para los productos musicales para mejor tecnología y por lo mejor de los robos Contáctanos al 3737.000 Yo creo que si pudieras estar aquí en Aparidalgo, queremos lo de la oficina. Así que cuando nos vamos a darlo, bendiciones gente. Esperamos que este evento en los videos sea un sagrado para los encontrados para todo tipo de eventos. Aquí en Aparidalgo y sus al reedores. Acabamos de contacto. ¡A vos! Aquí en Aparidalgo y sus al reedores. Y sigue, sigue, espera. Se ve la pista. Hoy en Aparidalgo y ahora vamos a dar. Hoy en Aparidalgo. Y cuando llegamos, se ve a Aparidalgo. ¡Amos si! ¡Papá, para la vida! ¡Ruta! ¡Papá, para la vida! ¿Qué hay que grabar? ¡No, no, 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 no! ¡Papá, para la vida! ¡Papá, para la vida! ¡Papá, para la vida! ¡Papá, para la vida! ¡Bien juntos! ¡Gracias por ver!